¡No, niñe, no venga! ¡Pronto! ¡Muy pronto! ¡Mamayay, mamá! Primer gran festival y encuentro de los mejores grupos navideños de las once provincias del departamento de Ayacucho. ¡No te pierdas esta gran oportunidad! ¡Inscríbete ahora mismo! ¡Inscripción abierta en la oficina de Radio La Primera! Pasaje Barcelona, número ciento cincuenta, al costado de Electrocentro o llamar al nueve sesenta y seis sesenta y cinco veinticuatro cero uno o al nueve sesenta y seis cero cero cinco dos doce RPM asterisco quince cincuenta y dos catorce ¡Premios millonarios para todos los participantes! ¡Habrá enfrentamiento de huirajos navideños para reír hasta pichir! ¡Organiza Radio La Primera, noventa y dos punto siete FM! ¡Pronto! ¡Muy pronto! ¡Todo Ayacucho temblará! ¡Con la gran festival y encuentro de los mejores grupos navideños de las once provincias del departamento de Ayacucho!